La política es la que define las cosas en una sociedad democrática y el momento del voto es el momento sagrado donde el pueblo elige quienes son sus representantes y esos representantes se deben solamente a su pueblo, a ninguna etapa de ningún diario y esta es la diferencia que hizo Néstor Kirchner y que profundizó más aún Cristina Fernández de Kirchner en su gestión, en los hechos concretos. Y entonces esa posibilidad de poner a la política en su lugar es la que lleva adelante la profunda transformación donde ya los intendentes no tienen por qué ser gerentes que están simplemente para tapar pozos como si esto fuera algo despectivo, sino que todo lo contrario, son dirigentes políticos locales que a partir de una visión de un proyecto de país pueden llevar adelante un proyecto de comunidad conjuntamente con sus vecinos. Esto me parece que es la profunda transformación que tenemos que llevar adelante. Entonces, ¿cuál es la relación entre la política y la gestión? Bueno, es similar, me parece a mí, a la que tiene que tener la política con la economía. La economía debe reconocerse como un instrumento de transformación para llevar adelante decisiones políticas, no como una ciencia para ponerla por encima de la política y que dicte a los gobernantes y en definitiva a los habitantes de un país hacia donde tienen que ir. La idea es que este lugar se convierta en un espacio de discusión para adentro. Para lo que hagamos hacia afuera sea mucho más importante y logremos esa Argentina feliz e inclusiva que tanto Perón como Evita, Néstor y Cristina quieren. Entonces, la idea nuestra es ponernos no como una línea política, no en competencia electoral, sino como un instrumento de todos los sectores políticos que abonan a este proyecto nacional. La figura de Néstor ha marcado indudablemente todo este proceso político, ha sido hasta que falleció nuestro jefe, nuestro líder político. Así que, por cierto, todos estos hechos que se suceden son para nosotros muy importantes. Este entre otros, digamos, ¿no? Y me parece que hoy estar hablando, abriendo, participando en la apertura de esta nueva casa que tiene, que está dentro de nuestro movimiento, que está dentro de nuestra organización, es un hecho importante y trascendente. Este es uno más de los homenajes que merece Néstor Kirchner, que nos hizo renacer a la vida realmente después de las terribles noches, bueno, ni hablar de la dictadura, pero digamos de la década del neoliberalismo, la década del 90, la ley Banelco, el desastre que fue la explosión de la convertibilidad, que licuó a los pasivos empresarios, pero también licuó al poder activo de los salarios. Vino Néstor Kirchner y cambió la historia, sobre todo desde mi ángulo, no solamente de la sociedad, sino fundamentalmente de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.